Miren, buenas tardes con todos. La información que tenemos en este momento de nuestras autoridades de la Embajada de Perú en España es que la Comisión Interministerial de España que ve en los temas de asilo y refugio habría rechazado el pedido de asilo del señor César Inostrosa. Ahora, a él le corresponde el derecho de recurrir ante la misma instancia porque esta es una instancia única, vía reconsideración o apelación a efectos de que se vuelva a analizar este tema. ¿Y esta reconsideración, esta apelación, cuántos días tiene César Inostrosa para presentarla? Mire, los plazos son cinco días y él tendría que presentar una nueva prueba que haga de alguna manera... Cambiar la opinión, claro. Así es. Si no aporta ninguna prueba al respecto, la decisión queda ahí. Claro. Ahora, ¿él tendría en sus manos alguna posibilidad de nueva prueba? ¿Estando en un penal? Fíjese, todos los elementos, tanto del sector ejecutivo del Perú como del solicitante del asilo, han sido puestos en las primeras intervenciones. Y en todo caso, si es que se le vuelve a negar, digamos, si es que él pide una apelación y se le vuelve a negar este asilo, ¿él, en cuánto tiempo podría ya estar en nuestro país? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el asilo y el otro es el trámite de extradición que se encuentra en este momento ya en sede judicial de Madrid. El expediente de extradición sigue su curso, recién ha sido materia de notificación del expediente de extradición al juzgado de instrucción número 5 de Madrid y de aquí corren los 40 días que prevé la ley de extradición a efectos de que el Poder Judicial de la Audiencia Nacional de Madrid se pronuncie. Claro, o sea, mi pregunta era, ¿se estaba esperando de alguna manera que se resuelva el pedido de asilo para poder empezar recién con el tema de la extradición? No, 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 no es así. Ambos pedidos tienen cuerdas separadas y tienen su propia evaluación ante autoridades también diferentes. Perfecto. Entonces, en todo caso, mientras esto vaya circulando y mientras César no tenga ninguna otra prueba, ya ha descartado totalmente el tema del asilo para él. Por ahora, esa es la decisión que han tomado las autoridades de España y nos parece bien porque siempre hemos sostenido de que aquí no concurre ninguna de las causales que puedan justificar un pedido de asilo. Y la decisión que se ha tomado el día de hoy a través de la Comisión Interministerial de España que ve temas de refugio de asilo, de alguna manera avalan y refuerzan el pedido de extradición que han formulado las autoridades judiciales de Perú, ¿no? Él continúa entonces dentro de este penal en Madrid. Así es. Bien. Vamos, muchas gracias.